Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah Entre muchas yo, la oportunidad te di Porque supe que era para mí No dañé todo lo que hice por ti Porque yo desconfío de ti Entre muchas yo, la oportunidad te di Porque supe que era para mí No dañé todo lo que hice por ti Porque yo desconfío de ti Mi confianza yo te regalé Más allá no doy oportunidad número tres Y ahora es lo mismo, mejor vete de aquí Mi confianza yo te regalé Más allá no doy oportunidad número tres Y ahora es lo mismo, mejor vete de aquí Baby, te he visto lo que yo pude Pero no es fácil bregar con tus actitudes Media nebulosa cuando llegas a la casa Le pregunto y me dice que nada le pasa Ella no tiene control de bregar con esta relación Siempre pendiente a tus amistades Darnos nuestro acuerdo como pareja se vale Lamentablemente tienes que entender De tu parte tienes que poner Porque detrás de mí tengo unas pales Baby, háblame claro No me gusta que me mientan Yo viendo tu retrato Siendo alguien que no aparentas Mi confianza yo te regalé Más allá no doy oportunidad número tres Y ahora es lo mismo, mejor vete de aquí Mi confianza yo te regalé Más allá no doy oportunidad número tres Y ahora es lo mismo, mejor vete de aquí Ya no sale ni vacilas como antes Te he puesto una persona bien distante Dime que tú quieres que yo piense Si nada es lo que dice me convence O yo estoy mal o tú estás mal El orgullo de nosotros tiene que parar Avísame si ya no quieres seguir con esto Tú me dices si yo te suelto Lo tuyo y lo mío ya se acabó Entiende que lo neto terminó Te toca a ti vivir sin mí Que yo voy a seguir sin ti Mi confianza yo te regalé Más allá no doy oportunidad número tres Y ahora es lo mismo, mejor vete de aquí Mi confianza yo te regalé Más allá no doy oportunidad número tres Y ahora es lo mismo, mejor vete de aquí Gaba 714 Studio Dímelo doctor, aquí todos somos finos Lo tuyo y lo mío ya se acabó Entiende que lo neto terminó Te toca a ti vivir sin mí Que yo voy a seguir sin ti Más allá no doy oportunidad número tres Gracias.